Y este es, para Ricardo, de esta, de parte de, DJ Manzanita, con amor Y una vez más, con sentimiento y sabor, y por cantos de la cumplea Y este es, otro éxito más, de la chica, maniática, DJ Manzanita, en el Bronx Nueva York, goza Hoy, duele tanto que no estés aquí, que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy, porque te amo tanto, tanto, y no supe darte ese amor Y yo, quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón, por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón, por lastimar tu corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Disculpame, te lo pido, pero sin ti yo no vivo Siento solo como un niño extrañando a ti Pero si no va a perder, todo desearía volver a amarte Convierte aquí y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí, viéndome como sufro por ti Yo no vivo sin tu amor, por eso grito que yo Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón So sincero y te digo, yo no vivo sin tu amor Lo que sufre el corazón, yo late de calor, siento amor Y el calor que tú me dabas, cuando me amabas, cuando te estaba Eres tonto, de loco estoy hablando solo Me imagino que tú estás y no es verdad Que no estás Y el saludo va Para Ricardo Esca Sonido Ahí está En Chicago, Illinois Y para la organización Grupo Encantos de la Junta Hoy, duele tanto que no estés aquí Que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy Porque te amo tanto, tanto Y no supe darte ese amor Y yo, quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver amarte Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Wow, wow Wow, wow Yeah, yeah Discúlpame, pero miedo Tengo sentido y yo lo vivo Siento solo como un niño extrañándote, extrañándote Pero si no aprendes, yo desearía volver a amarte Tenerte aquí y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí, yo no me compro por ti Yo no vivo sin tu amor, por eso grito que yo Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Grupo Encantos de la Cumbia